Así encontramos la planta industrial de carbonato de litio el año 2020. El avance no llegaba ni al 25%, las piscinas de evaporación en mal estado y graves fallas en la construcción. Una vez más, pusimos manos a la obra y nuestra empresa YLV reinyectó recursos para industrializar el litio en serio. Restauramos piscinas y concluimos nuestra primera planta industrial de carbonato de litio. Además, firmamos convenios para instalar plantas con tecnología EDL y acelerar la producción. Este año triplicaremos la producción de carbonato de litio, alcanzando más de 4.000 toneladas. En sólo tres años, el gobierno del presidente Lucho Arce puso a Bolivia en el mapa de la región como productor de carbonato de litio. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia